El otro día, en la presentación de nuestra propuesta, ya decíamos que para H. Bildu era importante, en primer lugar, definir qué es lo que entiende H. Bildu por el autogobierno. Y, en ese sentido, observamos con preocupación que hay sectores sociales que creen que el debate sobre el autogobierno es un debate identitario, es un debate sobre banderas o es un debate alejado de las necesidades de los ciudadanos. Y, para nosotras y nosotros, es evidente que el debate del autogobierno es un debate sobre qué instrumentos de poder político necesitamos para hacer frente a los problemas de la ciudadanía. Esto es para nosotros el debate del autogobierno. Dicho de otra manera y con un tema que está ahora concitando movilizaciones de miles de pensionistas. La pregunta es, ¿los miles de pensionistas que viven en Guipuzco, Araba, Vizcaya o Nafarroa qué prefieren? ¿Que gestionen sus dineros y sus pensiones los que se han llevado 70.000 millones de la hucha de la seguridad social o que las gestionemos aquí? Y que fijemos aquí la cuantía de las pensiones. Yo estoy absolutamente seguro que por un 90% al menos prefieren la segunda opción. Pues bien, cuando hablamos de eso, estamos hablando de autogobierno, de quién tiene el poder político para hacer frente a los problemas de la gente. Pero, en definitiva, estamos en un contexto que es lo que nosotros tratamos también de trasladar a la gente, que es un contexto de involución democrática en el Estado español. Sí, el 155 sigue aplicado. Hay gente en la cárcel, en Cataluña, el señor Puigdemont sigue en el exilio. Es decir, para nosotras y nosotros es evidente que hay una clara involución en el Estado español. El Estado español no está hoy pensando en ensanchar las libertades nacionales de pueblos como el vasco o el catalán. No, no. Está pensando en restringirlas todavía más. En eso están. Y eso es algo que necesitamos trasladar a la ciudadanía porque tiene una cierta urgencia trasladarlo así. Ellos están ahí en este momento. Pero, viniendo, en este caso, a tres de los territorios de Euskal Herria, nosotros y nosotras queremos recordar una cosa. Que es, aquí hubo unas elecciones autonómicas y nos presentamos varias formaciones políticas. Pero hubo tres formaciones políticas que dimos mítines aquí y que le dijimos a la gente que en nuestro programa electoral se decía que esto era una nación, Euskal Herria era una nación y tenía derecho a decidir. Y obtuvimos el 73.71% de los votos. Pero eso es lo que le dijimos a la gente y por eso nos votó la gente. Y eso supuso que el 76% de los parlamentarios que hay hoy en Gasteiz están a favor del derecho a decidir y que somos una nación. Lo digo porque a veces uno escucha en el debate político esto de mayorías consolidadas, mayorías reforzadas. 73.71%, 76% que es una mayoría consolidada, es una mayoría justa o ¿cómo se define? Tenemos una mayoría muy consolidada. Y si me apuran y no quiero hacer trampas en esto, cuando el PNV dice que también es un partido independentista, nosotros nos presentamos como independentistas y obtuvimos el 22% aproximado a los votos. Pero es que sumados a los del PNV hacen casi el 60, hacen el 58 con 88. No voy a hacer trampas, porque no dijimos que íbamos a poner en marcha un proceso independentista. Pero lo digo por poner en claro cuáles son las cifras. Porque curiosamente en Cataluña a lo que se acusa el independentismo es de no llegar al 50%. Aquí 58 con 88 las fuerzas nacionalistas y 73 con 71 las autodeterministas. Por lo tanto, mayorías muy consolidadas. Entonces, en este contexto, nosotros hemos visto algunas luces y algunas sombras en la propuesta que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros creemos que hay, en una buena proporción, se recoge la filosofía y buena parte de los planteamientos que ha hecho la izquierda soberanista. Que se utilice en términos como Estado a nosotros nos satisface, porque desde nuestro punto de vista hay que hacer una transición de la autonomía a la soberanía. Y, por lo tanto, nosotros también consideramos que hay que construir un Estado también en estos tres territorios. Y, por lo tanto, eso nos parece un concepto importante. Nos parece muy importante porque lo hemos señalado a lo largo y ancho de este país durante estos últimos meses. Y es lo que hay que cambiar es el modelo de relación con el Estado. Y el PNV ha hablado de un modelo de relación no subordinado. Con lo cual, aunque sea una maldad, nos da la razón a los que hemos sostenido que este es un modelo de relación subordinado. Y que, por lo tanto, no es un modelo de relación en que vascos y vascas tengamos el poder político para resolver problemas de la gente. Pero esto es una cosa sabida, porque lo acabamos de ver con el tema de las 35 horas o con el tema del fracking. Y, evidentemente, a nosotros y nosotras nos siguen considerando menores de edad y que tenemos que estar sometidos a la tutela de un Estado que tiene que decidir por nosotras y nosotros. Y eso es algo que nosotros no contemplamos. Por lo tanto, Estado y modelo de relación no subordinado es algo que conecta perfectamente con la filosofía de H. Bildu. Pero es que, además, con respecto al poder competencial, al poder político que plantea el PNV, hay cosas que a nosotros nos han satisfecho en particular. Por ejemplo, la reivindicación del marco vasco de relaciones laborales, de la seguridad social o del sistema propio de pensiones. Es decir, todo el tema económico y laboral. Y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con eso. Por eso, cuando uno escucha decir a determinados partidos políticos, decir «No, nosotros estamos en todo de acuerdo, menos con el derecho a decir», que es lo que acabo de escuchar a un miembro del Partido Socialista. Bien. Entonces, el Partido Socialista está de acuerdo con que toda la materia económica y laboral del país, incluida la seguridad social y las pensiones, estén en manos del Gobierno vasco. Y tiene, además, habla de una educación que se plantea en términos de competencia exclusiva, etc. Luego ya tiene otras que a nosotros nos parecen más flojas. Pero sí que en este aspecto central, desde nuestro punto de vista, recoge lo que es la filosofía que hemos defendido durante muchos años. Pero tiene también sombras, desde nuestro punto de vista, importantes y que hay que señalar. Para nosotros se diluye el derecho a decidir. Se utiliza una fórmula muy alambicada que une el derecho a decidir con los derechos históricos. En fin, pero desde nuestro punto de vista se diluye este derecho. Nosotras y nosotros decidimos que este fuera un aspecto central de nuestra propuesta. Y, además, insistimos en que el derecho a decidir no es solo el derecho a decidir independencia sí o no, que también. No es un tema identitario, no es un tema de banderas, no, no. Es un tema que, además, afecta cómo queremos relacionarnos con el resto de territorios vascos, con Navarra y con Iparus Calerría. Que, además, puede formar parte del sistema de garantías, como una especie de actualización en el derecho a decidir el pase foral. Y porque nosotros también queremos decidir todas las políticas públicas que se hacen en el país, empoderando a la gente para que la gente recupere el control democrático de su vida, de su economía y de sus relaciones sociales. Por lo tanto, les decimos, para que puedan blindarse los derechos sociales, hace falta soberanía. Sin soberanía no hay derechos sociales blindados. Y, por lo tanto, creemos que aquí sí que existe una sombra en el planteamiento del Partido Nacionalista Vasco. Nos preocupa también que haya desaparecido la consulta habilitante. Bueno, la razón que ellos han dado es que esto forma parte del procedimiento y no forma parte del articulado. Pero nos preocupa en qué sentido. En el sentido de que, desde nuestro punto de vista, el acuerdo debería ser refrendado, en primer lugar, por la ciudadanía del país. Es decir, nosotros no planteamos un acuerdo que se desarrolle entre élites políticas, sino que hay que abrirlo al debate participativo y que los agentes económicos, académicos, sociales, empresariales, sindicales del país hagan suyo ese proyecto. Lo que queremos es un proyecto avalado por la gente. Y, en cuanto a la comisión de garantías, hacen una incursión en la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, o una especie de subcomité del Tribunal Constitucional, sea el que garantice que no se ingieren en nuestro marco competencial. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No creemos que él tenga una costedad, tenga que jugar ningún papel en este sentido. Y nosotros, siguiendo un poco el hilo de nuestra propuesta y de la suya propia, lo que plantearíamos es que el Estado vasco y el Estado español fijen una comisión paritaria para hablar de estos temas en los que, en definitiva y en cualquier caso, aceptando el derecho a decir como sistema de garantías, la última palabra la tenga la ciudadanía de este país. Bueno, y para concluir, nosotros ahora nos vamos a volcar en un debate participativo, que es el que se va a poner en marcha. Nos parece importante. Y, desde nuestro punto de vista, si hay voluntad, es posible un gran acuerdo en el país. Y el otro día lo dijimos y hoy lo queremos volver a reseñar. Bueno, si el 76% de los parlamentarios y el 73% de los votos avalaron unas propuestas políticas que hablaban de nación y derecho a decidir, no sabemos cuál puede ser la razón para que no exista un acuerdo en torno a estos dos conceptos en los próximos meses. Y yo creo que hay que hacer un especial llamamiento a la responsabilidad en el país. Si no hay acuerdo, no va a ser por culpa de Madrid. Si no hay acuerdo, la responsabilidad será nuestra. Será nuestra frente a los ciudadanos de este país y habrá que explicarla. Galdera, Aricobago. Yo quería, entonces, que matizaran que en este punto nos ha escuchado muy bien por eso las sombras y las luces de la propuesta presentada. Pero ¿dónde se encontraría, en este sentido, el escollo para continuar negociando? Bueno, yo creo que para continuar negociando no hay ningún escollo. Es decir, que yo creo que en las experiencias de negociación hay una reflexión que nosotros siempre mantenemos presente. Es decir, nosotros nos vamos a atornillar a una mesa y vamos a seguir hablando y discutiendo. Eso está claro. Entonces, no hay ningún escollo. Lo que sí hay, desde nuestro punto de vista, es un interés en aclarar determinados conceptos. Por ejemplo, el tema del derecho a decidir. Por ejemplo, el tema de las garantías. Y, por ejemplo, el tema de la consulta habitante. Nosotros fijamos en esto y, luego, sí que es cierto que, entrando al detalle, en ese poder político del que nosotros hablamos para resolver los problemas de la gente, hay algunas cosas que están bien recogidas, como he dicho, como el marco vasco de relaciones laborales. Pero, por ejemplo, por citar solo un ejemplo que sirva de ejemplo, que tampoco se tome esto como que es un motivo de esa venencia frontal. En el tema de la justicia, a nosotros nos parece que el haber competencial que plantea la propuesta del PNV no llega a los mínimos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es fomentar el proceso participativo y seguir discutiendo y seguir hablando para aclarar, uno, el derecho a decidir, dos, la consulta habilitante y tres, también entraremos a debatir sobre el poder político o competencial que necesita la comunidad, en este caso.